Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo 12, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 4 Black Flag Bueno, estamos aquí llegando a la misión siguiente Vamos a ver como nos va, no me acuerdo en que me quedé porque lo estoy haciendo después de tiempo No, creo que me voy a chocar, cuidado, cuidado no se chocó, el Juanete, cuidado con el Juanete Listo, aquí me quedo Vámonos Un cabezazo contra la arena A ver, me está mandando la misión aquí, no me acuerdo que es lo que sigue, pero vamos a ver Dice Laguna Asalada, hay una atalaya, tres cofres, fragmentos y no se que más Pero a ver, aquí está Barba Negra, bueno, antes no era Barba Negra, después se vuelve, ¿no? La mejor defensa, secuencia 3 Por nuestra república pirata, muchachos Nosotros somos prósperos y libres No le creen No le creen Un mastodonte Grande Y lento Big and slow Big and slow Mil veces más Calculo que se hundiría el equivalente a un millón de libras El diablo adora los huracanes Puede que algún día me sumerja por ahí A ver, a ver que saco Bucear sería un buen cambio para nosotros Se acabaría el tener que ejercer la violencia contra los mercantes Pollo Demasiado blando para venir de un pirata Pero resulta que... Reservaremos los sables para los ciudadanos Y los que se pongan en nuestro camino ¡Fuego! Me equivoqué Algo le está pasando a ese bergantín Me hueví de botón, obviamente, por el disparar de casualidad Pero algo le está pasando, no sé qué fue Ese bergantín está muriendo A saber lo que encontramos Ahí fue Es como mirar tras una cascada No os preocupéis, muchachos Yo me encargo Ya no me deja poner ya El catalejo No, el catalejo La visión lejana Pero bueno A ver, tenemos que buscar a ese bergantín Algo le ha pasado a ese Porque obviamente dice que es un bergantín No Un galeón español Que parece que está cerca Este era un bergantín, igual que el barco que tenemos ahora Algo le ha pasado, obviamente Pero, pero, pero Podríamos acercarnos Puta, le caí un rayo ¿Y es para qué? Hay un barco enfrente Hay un barco enfrente Pero no lo veo O sea, me dice el juego Que hay algo al frente mío Y me está viendo Con cara de maléfico ¡Ajá! Un avión de guerra A nivel 60 ¡A la verdad! Da la vuelta, da la vuelta Ok A ver Tengo que acercarme por detrás de este barcote gigante Porque ahí es donde tiene punto ciego Y a ver pues si no se fija en mí, ¿no? Aguantando ahí poco a poco la velocidad Puta, va ahí en la izquierda Aguanten, aguanten Y ese barquito Cañonera Una huevarita Un barco de pesca, parece Debería ir recosado Eso es otro bergantín Hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado Porque... Si me acerco demasiado Misión fallida Si me alejo mucho Misión fallida Eh... Si avanzo esto a velocidad Misión fallida No sé Todos misión fallida Con cuidado, con cuidado Sereno marín 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 Es el bergantín, ¿no? El bergantín, sí, sí Y acá está pues el navío de guerra O galeón, ¿no? Galeón Navío de guerra Oh, hay otro más a la derecha Otro bergantín Tiene mortero también Tiene mortero también Este también tiene mortero Y haría pesada Ron, azúcar Y dos mil reales No hay capitán Ay, no, me están viendo Me están viendo Camino de guerra Camino de guerra, capitán Creo que estamos a salvo Es el bergantín Llevan pabellón español Están solos Pues déjalos que sigan solitos Porque si nos vamos contra ellos No Tanta vela como podáis Por suerte el barco se pasó de largo Porque si no Hay que seguir persiguiendo No, 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 no Al barquito ese Al barquito, yo quisiera que fuera barquito No, barcote Nave espacial Ay, cabrón Está dando la vuelta Ay, más a la izquierda Hasta que un poquito más Que daba la vuelta Ya me veía Me salvé Tengo que estar aguantándome La velocidad Salvo la mayor Eso es Lo bueno es que no me han visto Si no, se queda Y, 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 y Otra vez Dando vuelta Por suerte ese barco de la izquierda También no me ha visto Está lejos del radar Si hubiera tenido Este barcote Una visión Un De 360 Ya fue Acá hay un Un náufrago Con Wilson Está más a la derecha A ver si lo agarramos Soltadla toda En marcha Está Lo bueno es que mi barco Está al 100% De vida Lo último que hicimos Yo que sepa Fue el El robar Ese sembrío Que había No sé ¿Es un viejo amigo tuyo? No lo llamaría mi amigo Es un bergantín con dos barcos Pero Llevamos tanto tiempo haciendo este tipo de trabajo Que he acabado por respetarte Oh shit Ataque con él Le hicieron miércoles Evita el fuego del mortero Área de mortero Al ser atacado con fuego del mortero El área de daños Se representa en un círculo en el agua Los círculos amarillos Anuncian un disparo en camino Si se vuelven rojos Sufrirás daños Ok Tengo que tener mucho cuidado Ya se lo volaron Ay dios Para la izquierda Para la izquierda A ver Juntería No, 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 no No puedo ahi Puta, me bajo una barra de vida casi No, tenemos que salir de aqui Gira, gira, Marquito, gira Agh, mi puta madre Igual me cayó, o que? No, 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 no me cayó Que carack Ay un huevo Tengo que disparar a estos barquitos chiquititos que están viniendo a pregarme la vida. Intentar dispararle también al Galeón ese. Puta que me están disparando y no sé ni siquiera se oyen. ¡Ganamos! ¡Ah! ¡Sumbray! Estos son un huevo de barquitos chiquitos pero son jodidos. ¡Qué jodidos que son! ¡Mueras estos dos! Porque se hartó a su favor si no. ¡Aguanta, aguanta! ¿Y el Galeón? ¿El Galeón se está escapando? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fárele! ¡Me voy a morir! ¡Oh,y! ¿Cuánta bala puede disparar ese... ¡cucha, me aquí te decía! ¡Fuego! ¡Fuego! Se me escapó. Se me escapó el Galeón. Se dirige a esa isla Conozco ese sitio Es un fortín natural que usa un capitán francés llamado Ducasse ¿Julian Ducasse, el Templarín? El mismo, no sabía que tuviera un título Lo conozco Y si ve mi navío, lo reconocerá por mi estancia en La Habana Podría preguntarse quién lo dirige ahora No me arriesgaré Y yo no quiero perder ese galeón ¡Meditemos! Quizás te vamos a esperar a que oscurezca para abortarlo Ahí está el primer templario entonces Más adelante Un de dos barcos con una andanada No me salió Un de dos barcos con artilleros Pero es peor Bueno, a lo que me pasa Pero no importa Vámonos Y todo lo que había alrededor Acá había un montón de cositas Hay que agarrar todo Nos han dejado gente muerta Gente muerta Pero bueno Hay varias cositas Que nos han dejado los barcos Y hay que ir agarrando Ya me pasaré Ni modo Ese chistoso Que está naufragando Ahí atrás Pobrecito Se quedará con Wilson A ver si podemos dar la vuelta Cuidado con la música Que me dijo Uno de los suscriptores Que hay que tener cuidado Con la música Que tiene copyright Pero que sepa yo Pues si uno se pone a hablar Y hace más bulla De lo que se puede escuchar La música Bueno No se da cuenta Y en YouTube Pero bueno Pero mejor por si acaso Cállense 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 Basta Basta Dejen de cantar Ya cantarán Cuando lleguen a sus casas Bueno Pero a ver Vamos entonces a la siguiente misión Que no sé qué tan lejos Está Cuidado con la isla Qué tan lejos está la misión No lo sé Pero normalmente así están Lejitos Lejitos Bueno Hay que apresurarse El paso Y si no Ya empezaremos Con lo que es Los viajes rápidos Que hacía Como en los anteriores En Resident Evil Que hacía cortes Y ya después Más adelante Continuaba Algo me está atacando Qué Ay Dios Ay cabrón Un pinche Tornado Joder No Ay Dios Agarró Agarró Un pinche tornado Qué fue Algo me está atacando De decir De repente Lo veo Un puto tornado gigante Detrás mío Me está persiguiendo Ya valí Ya me morí Adiós Ay no Está mal Qué fue Ay no la vi venir No la vi venir El pinche tornado Tan bonito Que estaba yendo Y de repente Me agarre el tornado Joder Para colmo Que estoy A contraviento Hasta que el barco No va a avanzar nada Para colmo No me han retrocedido No me han retrocedido Joder Se mamó Se mamó El pinche juego Pero bueno Avancemos Intentemos llegar Hasta el siguiente punto Que no sé Qué tan lejado Vamos a ver En el mapa Mejor Hasta que A la verga Bueno Tenemos que dar un vueltón Así que Vamos a poner Cámara rápida Vamos a hacer Así que ya nos vemos Ahí Nos vemos Qué pasó Qué pasó Son algo disponible What Ya fue Nos vemos En cámara rápida Muy bien Muy bien Ya llegamos Así que vamos a empezar La misión Ya le Bueno Lo bueno de la cámara rápida Es que como estaba Con música Pues No se va a escuchar Nada Porque va a estar Como ardilla Así que no pasa nada Así que vamos a ver Qué sigue la misión Caballeros Como es costumbre Entre nosotros No nos abalanzamos A las órdenes Que puede dictar Un único loco Más bien Actuamos Conforme a nuestra Propia locura Colectiva Nuestro objetivo Es un galeón De vela cuadrada Que nos dará Una gran ventaja En Nassau Lo someteré A votación Los que estén A favor De asaltar Esa cala Y tomar el navío Que pisoteen Y grítense A huevo Los que se opongan Que gimoteen No No Más tenlo Ese imbécil Nunca el consejo Del rey Estuvo tan unido Sí, mamó Qué bonita votación Si así fuera Si así fuera Para elegir Al presidente O lo que sea Pero bueno Vamos entonces Pum Un cabezazo Contra la arena Listo A ver Como yo sé Que las misiones A veces se hacen Un poco largas Vamos a hacerlo largo También aquí Porque bueno No creo que Vayamos a hacer Veinte minutos Como siempre Así que Bueno Lo que salve Esa misión Vamos Para arriba Qué habilidad Qué destreza Qué poder Para trepar Eduardo Que no Eduardo Súbele Súbele Pinchy Edward Edward D2 Edward D2 King Acá hay un fragmento Ahí está Paso que Agarramos dos fragmentos Súbele Súbele Uy Subamos Subamos Eso es Por acá Me dice que hay un cofre No sé exactamente dónde Lo escucho Pero no lo veo No me digas que está abajo No, 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 no Ok, eso me pasa por apretar X cuando no debía haber hecho eso Y no tenía dónde agarrarme, ¿no? Mínimo de alguna cornisa A ver, ¿dónde está el cofre? Quería agarrarme el cofre Eso me pasa por colisión A ver, ¿dónde está? Bueno, ahora que estoy de nuevo abajo, ¿no? Súbele, Eduardito, súbele Ya no nos vamos a caer Eso es Otra vez ahí En el puente que se va a caer Ok A ver, ¿pero dónde está el cofre, señores? Por favor No me digas que estaba arriba Y yo como pendejo bajando Es que lo escucho clarito El pinche cofre Ajá, acá está No sé por qué no trepé Por la zanja ahí que estaba ahí Pero bueno Ábrete ese zanjón ¿Puedo ir por acá arriba? Creo que sí Muy bien Ah, no Eso es Vámonos Sigamos subiendo No sé por qué no vi la zanja Que estaba ahí en mi nariz Pero bueno Eso es Muy bien Sigamos viendo por ahí ¿Qué más hay? Qué bonito Los paisajes de Assassin's Creed 4 Todos llenos de vegetación Y este chistoso Seguir conmigo Toma ahí Ni la vio venir Noble asesinato Toma ahí Ay, se buggeó Como siempre ¡Ah, no! ¿Qué le pasó a ese men? Se emocionó del asesinato Bueno A ver, sigamos Por aquí es el camino Hola Y ya me vio Que fue con la lajeada De las pistolas Pero bueno Hay momentos donde se me lajea Pero feo Sinceramente Ya pues Ya, listo Sigamos O sea No feo feo Pero o sea No me has visto No me has visto No, soy una ilusión Hola Ya volví Adiós Toma ahí ¿Qué? Toma ahí ¿Qué pasó? Me bugeé Ah, esperate Esperate Acá hay un fragmento De Leven Y no llego Toma ahí ¿Cómo llego ahí? ¿Por acá? Ah, no Por el arbolito Obviamente No Pues no ¿Cómo llego ahí? Ah Por la ramita Por la ramita De Leven Que Leven A la ramita Tan mal ¿Cómo llego ahí arriba? Ah Por ese tronco Ay, qué imbécil No Espera Ah Por acá Ya Ahora sí No Eh ¿Qué fue? ¿Por qué se lanzó para allá? Bueno Es que quiero agarrar También los fragmentos Si es que me los encuentro Todas esas cosas Pues vale la pena Agarrarlos Antes de pasármelos Eso es Sigamos Llega la salida De la selva Cuidado que me encuentro Con Tarzán El cofre Escondido el cofre Si no haces parkour No llega Ok Aquí está la salida Ah No, falta un Ok Eso es Sigamos Sigamos Seguro me encuentro Más templarios Más adelante Yendo por las ramitas Como mono No sé qué pasó ahí Pero bueno Sigamos Sí Más adelante Hay templarios Muchos tiros ahí ¿Qué pasa, causa? ¿Qué pasa ahí? Toma O que no se murió ese Ah O que le metió un balazo ¿Cómo no estás muerto? Ahora muere Ah, a ver También se emocionó Bueno, sigamos Acá tenemos un tirador En la parte de arriba Debe haber una forma de subir No 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 Corre, corre, corre Corre No Eh ¿Qué fue? Pero si le quería romper la defensa Toma ahí Toma eso es Por poquito no lo cuento Toma ahí Ok, vámonos ¿Por aquí es? Sí, por aquí Sigamos avanzando por la selva ¿Cuántos enemigos hay aquí? Cuatro, por el momento Puta, ¿cómo me vio? ¡Cállate, animal! ¡Cállate! ¡Sí, cayó! ¡Ese lo va a ver! ¡Este no hay sitio para dormir! ¿Cómo que dormir, animal? ¡Se está muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Hola! ¡Toma! Acá hay uno abajo Pero no lo veo O sea, al frente Alguien movió Pero no lo vi yo ¡Eso es ahí abajo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! que bonita explosiva abramos esto eso es mientras estos chistosos se van a ir yo puedo aprovechar el bug y me voy eso es vaya a nadar no tenias balas madre no me voy al agua cuidado me caí al agua espero que no haya una que diga nonades porque ya las cagué con eso dice que use la visa de Aila ahí ya lo vi ay no sube paño mal que chido hey adonde vas se me escapa el chistoso espera que estoy cargando mi arma por causa además que no entiende se me escapa se me escapa ah no no se murió jajajaja que fácil me viene perfectamente fuiste putin tan bravo como una bala y la mitad de penetrante lo siento compañero pero no voy a arriesgarme a que les cuentes a tus amigos templarios que sigo vivo me das pena a pesar de todo lo que te hemos enseñado de nuestra orden prefieres vivir como un bribonzuelo ignorante y pusilánime que es esto es el latrocinio tu mayor ambición tu mente no puede comprender la grandeza de la nuestra todos los imperios de la tierra abolidos un mundo libre y abierto sin parásitos como tu que el enfer que tu trouveras sea el fruto de tu insucia bueno ya se murió como que me encontraré el infierno que yo mismo he creado no lo se pero bueno ya tenemos el latro la cana es nuestra y barba negra se lo agarra cosa que debería ser mio pero bueno misión completada viste el enfrentamiento abierto pues mato a ducas cuando es el peor jajaja nunca me salen las misiones que piden ahí opcionales pero bueno no importa y eso que se esta escapando la vida de un pirata osea que hay un logro aunque creo que no sale pero bueno no importa muy bien después terminando de esto vamos a dejarlos aquí hola a ver que dice he visto que has terminado y me he acercado para darte algo regalo de bienvenida damos premios a los mejores empleados por su trabajo y esta bien tenerlos porque aqui no hay bonificaciones yo ya tengo unos once oh monju por supuesto ahora se lo digo que sirve que bueno parece que olivier quiere verte que emocionante sígueme eh bueno ahorita te sigo ahorita te sigo espérame espérame hay que pararle de que esta hablando y hablando pero bueno yo lo voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado esta parte ya seas inscrito 4 black flag recuerden si desean mas denle like comenten compartan el video suscríbanse y nos vemos en un próximo video amigos chao chao